Y revisando noticias aquí en T13 Digital PM, porque a pesar de las advertencias que han realizado las autoridades, todavía hay muchos, muchos que están sufriendo en los cortes de suministro eléctrico aquí en la región metropolitana. Es por eso que queremos conversar con el alcalde de Conchalí, René de la Vega. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Recientemente hablaba el ministro de Energía, Diego Pardo, sobre el ultimátum que se le había dado en él para que se le restableciera anoche completamente el suministro a todos los afectados con los cortes de electricidad. ¿Qué pasa en su comuna puntualmente? El día de ayer, o bien anoche, la información para la región metropolitana era aproximadamente mil clientes afectados. En el caso de Conchalí teníamos 200 clientes afectados. Lamentablemente, hoy nos despertamos a las 8 de la mañana y la cifra, mágicamente, ya no eran mil, sino que eran 7 mil los afectados en la región metropolitana y en el caso de Conchalí, más de 3 mil afectados. La verdad que estamos muy complicados porque, en virtud de la presión que puso el gobierno, en relación obviamente al día martes, hubo un avance bastante rápido, parte de en él, en poder resolver esta problemática. Pero lo malo es que los trabajos que se han hecho no son trabajos definitivos. Cuando digo definitivo, ¿a quién me refiero? Nosotros todavía tenemos la misma cantidad de postes caídos el día 1, hoy, el día 13, la misma cantidad de postes no recogidos. Entonces, hay muchos postes que están con energía, que están en el piso, y para poder cumplir con un poco la demanda, o bien este ultimándum que puso el gobierno, se conectaron rápidamente varias líneas sin resolver el tema de los postes. Entonces, finalmente la tensión de los mismos postes, me imagino que el día de, o bien, el desarrollo de anoche, martes, hoy, hizo que la mañana de hoy, miércoles, la región metropolitana nuevamente saltara de 1.000 a 7.000 vecinos sin energía, en el caso de la región metropolitana. Y, bueno, en la mañana éramos las comunas que tenían más cortes en relación a cuatro levantadas. Sí, y de hecho, ahora aparece nuevamente en la página de la Superintendencia de Electricidad de Combustibles, con una cantidad de 66 clientes afectados en la comuna de Conchalí. Pero, efectivamente, en la mañana sorprendió que tuviera la gran cantidad de clientes sin suministro eléctrico, siendo que el problema, a primera vista, se estaba solucionando paulatinamente. Es decir, ¿Conchalí fue parte de una solución parche? Yo creo que sí, definitivamente, porque hoy, haciendo el recorrido, un poco de verificar los postes levantados de la comuna, estaban todos los postes en la calle. Y eso es una solución parche, porque si vamos a hacer un trabajo, el trabajo significa un poste levantado y la línea nuevamente conectada. ¿Qué significa? Que, finalmente, todos los sectores que están con luz, cuando se tengan que levantar esos postes e instalar postes nuevos, claramente se va a volver a cortar la luz. ¿Eso cuánto va a significar? 12 horas, 24 horas sin luz, nuevamente, esos vecinos que han estado 13 días sin luz. Entonces, es una solución parche, lamentablemente. Creemos que la empresa, vuelvo a comentar, en virtud a la presión que tuvieron del gobierno, trabajaron bastante rápido, pero no con el compromiso de hacer un trabajo definitivo, sino que solo demostrar que hubo una respuesta inmediata. Pero hoy los postes siguen en el piso, hay que levantar esos postes, unirlos, cortar la luz por varios días o varias horas, y la problemática, finalmente, no se ha resuelto. Entonces, creo que, lamentablemente, se están informando, como usted lo señalaba, a lo mejor 60 vecinos de Conchalí sin luz, pero la realidad es totalmente diferente. Y lo otro, que hoy la única institución que informa la realidad es la misma empresa afectada. O sea, en él informa que en Conchalí hay 60 vecinos sin luz. Yo lo he confirmado que quizás deben ser por lo menos 200. ¿Por qué? Porque, finalmente, en él señala que cuando el equipo fue a terreno, elimina esos registros de reclamos. Pero no se resuelve que ha llegado la luz. Yo aún estoy con dos establecimientos educacionales sin luz, con dos establecimientos de salud sin luz y con varios vecinos afectados, mucho más de los 60. Mucho más de los 60 que hasta ahora reporta el servicio de electricidad y combustible, que al final es el mismo, es el único medio que también nosotros como periodistas tenemos como para interpelar a la autoridad respecto de las personas que están sin suministro eléctrico, pero que, básicamente, es información que también entregan las mismas compañías distribuidoras de electricidad. Ahora, estos postes que están en el piso, que llevan 13 días en el piso, ¿ustedes han verificado que estos postes no estén electrificados? Porque me imagino, además del riesgo, que estos postes pueden revertir para también las personas que circulan por Conchalí, para los vecinos. Muchos postes de ellos tienen hoy día energía. Claramente están enguinchados para que si va un niño y lo toca, no le vaya a la corriente. Pero los postes están en el... o sea, perdón, los cables están en el piso y tienen energía. Y es muy extraño porque el cable cruza de un poste a otro poste pasando por la calle y por el poste caído, y la comunidad está con su energía, pero el poste y el cable, al estar en el piso, sigue con la energía como tal. Es muy peligroso. Es más, el domingo se anuncian lluvias. Y si en él no levantan esos postes, estamos muy complicados. La problemática, ¿cuál ha sido? Y hay también un llamado un poco al gobierno. Nosotros como municipalidad, cuando partimos el día uno con esta problemática, y hasta el día de hoy, nuestros equipos de emergencia han estado trabajando 24-7. No hemos parado desde el jueves pasado a hoy. Todos los equipos municipales han estado trabajando todos los días en el terreno. En el caso del gobierno, solamente hemos visto al ministro de Energía comunicar lo que hoy se está buscando en relación, obviamente, a presionar a la empresa. Pero no hemos visto al Ministerio de Salud, a la de Educación, no hemos visto al MOB, no hemos visto al Serviu, en donde hoy tenemos calles cerradas porque hay un poste caído, tenemos centros de salud no funcionando porque lamentablemente no tenemos energía, tenemos establecimientos educacionales sin funcionamiento. Lamentablemente la presión no ha sido tal, pero no solo es en esa presión, sino que también se necesita terreno en donde se verifique que realmente la empresa hoy solo conectó, pero no ha reparado absolutamente nada, más que la conexión para que los vecinos provisoriamente tengan energía, pero las obras, la obra gruesa, las obras civiles, hoy están en los pisos y no están reparadas. Claro, provisoriamente a lo mejor fueron reconectados, pero cada vez en vez se les corta nuevamente el suministro con el propósito de hacer las reparaciones. ¿Ustedes ven cuadrillas de NEL trabajando en la comuna de Conchalí? Porque también uno de los problemas es que, usted dice, claro, hay que levantar los postes, pero entiendo que tampoco hay una gran cantidad de postes como para disponer en todas las comunas que están viviendo este problema, que es efectivamente la caída del tendido eléctrico. Nosotros estamos para trabajar de forma mancomunada con quien tengamos que trabajar y con NEL hemos tratado de estar en contacto 24-7 para poder ayudar en el trabajo, sea con seguridad pública, porque a lo mejor un vecino está reclamando y no deja trabajar tranquila las cuadrillas, sea con los equipos de poda porque puede haber un árbol que esté entorpeciendo, pero lamentablemente NEL, cada vez que insistimos por las cuadrillas, nos informan con suerte una cuadrilla en el terreno que está dos horas y se tiene que ir a la comuna de al lado porque tiene que resolver otro problema y se tiene que ir a la comuna que está un poquito más lejos y finalmente no hay cuadrillas definitivas para cada uno de los terrenos o para cada comuna como tal. NEL ha dicho varias veces, tenemos 200 cuadrillas trabajando, perdón, somos solo 52 comunas de la región metropolitana y un par de más que han estado afectadas, pero no hay una cuadrilla por comuna. Y además de eso, los trabajos no son trabajos que den una respuesta oportuna y definitiva. O sea, llega un equipo, una cuadrilla, hace un hoyito para instalar el poste, pasan cuatro días, bueno, han pasado 13 días y todavía el poste no se levanta. Entonces tampoco son trabajos definitivos, solo están marcando un poco de presencia y su prioridad es un poco responder al gobierno que hoy a través de sus propios planos, de sus propios catastros y de sus propios registros, estamos en 60 vecinos afectados. Recuerden que la información de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, es información que se replica de ENEL. Sí. La SEC no tiene equipos en terreno para poder cuantificar cuáles son los vecinos afectados. La única información que tenemos hoy día las autoridades es la información de la misma empresa cuestionada que hoy día no está haciendo sus trabajos. Y usted tiene certeza de que son mucho más los vecinos que están sin luz, más allá de los 66 que dice hasta ahora la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Además, usted fue a las oficinas de ENEL. Mire, yo hoy día hice un ejercicio muy práctico. Tomé mi celular, me fui a parar fuera de un colegio que lleva 13 días sin luz y en el plano de la información catastral que lleva ENEL aparecía que todo el sector estaba sin luz. Y en ese puro sector eran más de 200 vecinos en la mañana que estaban sin luz. Entonces, hay información que no es real en el, vuelvo a repetir, está subiendo el vecino que a lo mejor llamó por teléfono, pero el que no llamó y que está con la luz apagada y que llamó a lo mejor el día 1, esperando que el día 3 se le diera la luz, ya no aparece en el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando quizás llega una cuadrilla en el sector, automáticamente se borran todos los problemas de ese sector, pero no se resuelve. La cuadrilla a lo mejor evalúa, se retira, pero en el plano aparece que con esto ya fue resuelto. Entonces, esa es la problemática que tenemos hoy y es por eso que como municipalidad decidimos ir a los edificios corporativos de ENEL. Yo dije, hoy como comuna tengo barricadas en la noche, vecinos que llevan 13 días sin luz, nos reclaman como municipio. ¿Qué hacemos en el municipio? No tenemos respuesta porque la empresa nos da respuestas evasivas y no correctas. Finalmente, tenemos barricada, lamentablemente problemática porque también al otro día hay que le impera esas barricadas y en él, a las 5 y media, 6 de la tarde, se va a su casa a los gerentes y yo dije, no basta esto, voy a reclamar a su edificio corporativo, pedí justamente que me atendieran en el edificio corporativo que está en Santa Rosa con Alameda, no bajó absolutamente nadie porque los gerentes a las 2 de la tarde ya se habían retirado de su oficina a un espacio mucho más seguro. ¿Seguro de qué? Si aquí lo que estamos buscando son solo respuestas, necesitamos respuestas claras, necesitamos que nos digan si va a ser en 5 días más, en 5 días más, pero no nos sigan mintiendo. La verdad que la comunidad hoy ha pasado 13 días sin energía eléctrica, ha perdido gran parte de su mercadería, hay electrodependientes que hasta el día de hoy no le llegan los generadores, la municipalidad, hemos puesto los generadores, vamos a hacer todos los esfuerzos por nuestra comunidad, tampoco queremos que nos devuelvan ni un peso, pero sí que todos los vecinos que han sido afectados se les compense y que tengan una reparación definitiva. Bueno, y los descuentos que además se tienen que aplicar también, esto de acuerdo a la normativa de la propia Superintendencia de Electricidad. Alcalde René de la Vega, alcalde de Conchalí, muchas gracias y buenas tardes y muy amable por estos minutos.